Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, muy atentos porque tenemos que hablar de lo que está sucediendo con la Operación Luna, Operación Deluxe. Muchos de vosotros me seguís preguntando si hay novedades, ya sabéis que hemos comentado que en los últimos días ya se ha filtrado que hay 41 famosos personados en la causa para pedir justicia a la fábrica de la tele y ya sabéis que Gustavo González y el policía que filtraba la información son las personas que lo tienen más difícil, prácticamente todo el mundo dice que no se van a poder librar de la cárcel, solo un milagro o unos pactos millonarios con estos famosos harían que el tema se acabase. Tenemos que decirle a Gustavo que tristemente para él este festivo del Pilar que hemos pasado ha sido tendencia el tema Operación Luna, Operación Deluxe, porque las redes piden justicia, o sea no es un tema que esté pasando de moda o que haya sido por el tema de Rocío Carrasco nada más, no. Digamos que el público está enfadado con la fábrica de la tele y telecinco por la locura que ha sido esta organización criminal supuestamente que estaba activada en la productora, y cada vez que un famoso tiene un problema, ya sea Mario Jesús Ruiz, ya sea Rosa Benito, ya sea Cheyenne Movedano, todos sacan el tema de la Operación Luna, Operación Deluxe, entonces cada vez que un famoso saca el tema se vuelve tendencia en redes, ¿no? Esto es para Gustavo, para la fábrica de la tele, para telecinco, un desastre absoluto, porque no se pasa página y ya os digo que esto acaba de empezar. Según se inicie el proceso judicial ya en serio y se pase ya todo esto del sumario y de la investigación, según veamos en los banquillos a los famosos, a los jefes de la fábrica de la tele y demás, y a Gustavo y demás personalidades, veremos hasta dónde se llega, ¿no? Incluso que, digamos, imputen a más gente, a más colaboradores de Salme. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo acabará todo esto? ¿Los famosos acabarán pidiendo cárcel? Gustavo lo tendrá tan complicado. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme de corazón y chao, chao.